Cosas de... Cocineros. Segunda parte. Tiene el pase visto. Sí. ¿Y todo gratis? Todo gratis. Claro que mejor. Y de frente, frente, por frente. Tiene unos acantilados. ¿Tú qué me aconsejas? ¿El psiquiátrico o el acantilado? Hombre, lo que tú veas es mejor. Lo que tú veas es mejor. Pero el acantilado está bien y el psiquiátrico también. Eso es lo que tú quieras. Pues entonces mejor metiéndote el acantilado para abajo. Ahí está, estupendo. Bueno, me encanta. Y espero no verte más. Yo tampoco. Adiós, que vaya bien. Adiós, adiós.